No queremos faltar al respeto del oficialismo. Ahora, escucha, y en verdad no lo hacemos, y en verdad no lo hacemos. Ahora, escucha esto. Fíjate que yo soy una persona, yo soy un romántico, ¿no? Y cuando uno es romántico, uno reconoce a otro hombre romántico. Yo como hombre romántico reconozco a otro hombre romántico. Y te voy a decir una cosa, y te lo digo, Vero, para que te quede muy claro. A ver, el presidente Nicolás Maduro es un romántico. ¿Por qué lo dices? ¿Cómo reconoces uno como romántico al otro romántico? Te digo, el presidente Nicolás Maduro es un romántico, y se le ve por el sobrepeso que tiene. Y te voy a explicar, porque él cuando tiene una peleilla con la primera combatiente, como cualquier relación de repente debe tener algún roce, su manera de sentirse mejor es meterse una torre de panquecas. Eso es un rumor. Yo creo más que arepas que panquecas o cachapa. O cachapa, alguna cuestión, pero la gente me dice, pero ¿cómo tú sabes esto? Esto no está confirmado. Yo realmente no sé si el presidente es un romántico. Yo creo que sí, yo lo reconozco, es mi opinión, pero no me consta. Ok. Pero también reconozco que es un tragón, y lo sé, porque yo también soy un tragón. Eso sí se le ve. Lo romántico yo no se lo veo. Es el presidente romántico y tragón. Y ustedes dirán, José Rafael tendrá las pruebas de lo que está diciendo, que el presidente es romántico y tragón. No tengo las pruebas, pero tengo una supuesta versión de una canción de Chino y Nacho que supuestamente hizo el presidente, y la voy a cantar acá. Cántala ya, por favor. Esto me lo mandó un informante, porque yo, calma Pueblo, vero, para que sepas, ha tomado una importancia política. Oye, que el gobierno está aterrado con nuestros comentarios. Nos excursan todos. Sí, ahora, ahora. Y enamorados de nosotros también está. Fíjate, voy con la canción, pásame el cable. ¿Esto es algo, esto está pasando ahorita? Ya está, ya está listo, está listo. Ok, ok, ya está listo. Suéltala, suéltala ahí. Fíjate. Vuelvele a empezar, que me equivoqué. Ajá, espérate. Oye, ojalá el presidente dice y tres. Vuelve a comenzar, que me equivoqué. ¿Cómo volve a comenzar, que me equivoqué? Ok, ok. La moneda devaluada. Hacerme tonto para que si yo no pago nada. Prefiero hervir y morder un bollo que una empanada. Si te vas, yo me como un hollón que jamás me comí. Y el hollón es de pasta, con salsa rosada y jabón. Me la como hambriento. Pecado para un italiano que engorda el cuerpo. Si te vas, yo me como un hollón que jamás me comí. Andas en mi cabeza, Cilia, todas horas. Yo amo al comandante. Papá, no menta, tú me descontrolas. Esto es amor, no es una amistad. No te voy a mentir. Te digo la verdad. Andas en mi cabeza, Cilia, todas horas. No puedes revocarme. Mira los insectos, esos son genes. Penes, por eso camarada, yo te pido que déjate de cuentos. Multipliquemos los penes. Oye, fíjate que es cantado como por un lor. Tío, porque comenzó José Rafael, después fue una señora y después terminó un lor. Perdí el control. Y sepan que yo desde nuestro lugar, que estamos viendo, bailábamos. Oye, no, al principio bailaban y después empezaron a burlar. No, no, no. Y yo desde el principio. Y yo desde el principio les estaba burlando. Y yo me sentí muy mal y seguí a puro corazón. Para que sepan. Es que todo estuvo mal cuando cambiaste al oro. Es que estoy mal. Amigo, yo no sabía el coro. Pero eso no está por eso. No, tú sabes lo que pasa. A ver, yo había ensayado esto como ocho escalas más abajo. Y la empecé a cantar arribita como si yo fuera Nacho. Y no me dio la garganta. Y tuve que hacer esta ridícula. Pero yo la voy a grabar y luego la pongo. Claro, y va a quedar mucho mejor. Pero vamos a escuchar música, Venezuela. Regreso más de Calma Pueblo. Por aquí, por La Mega. Regreso más de Calma Pueblo. Regreso más de Calma Pueblo. Regreso más de Calma Pueblo.